No olviden que este sábado Cali cumple 479 años y hemos abierto nuestro numeral. Mi regalo para Cali es... ¿Cuál es su regalo para Cali? Mi regalo para Cali es la nueva vida que empiezo en Cristo Jesús. Santiago de Cali ya llegó a su nuevo cumpleaños. Santiago de Cali